Pues hoy es lunes, lunes 18 de enero del 2021, 18 días de este el primer mes del año 2021, un mes y año que ha comenzado de verdad difícil, un mes y año que han comenzado críticos, un mes y año que han comenzado preocupantes, difíciles, preocupantes de verdad en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas políticos, en temas por supuesto de educación y no se diga, en temas de salud. Pero lo que nunca puede faltar, triste y lamentablemente, son los temas de corrupción e inseguridad. Corrupción e inseguridad que van de la mano, triste y lamentablemente, pero en estas últimas horas, en estos últimos días, usted se ha dado cuenta, usted se ha enterado porque se lo hemos informado en tiempo. Lamentablemente, los criminales siguen dando muestras de músculo en los diferentes rincones del país. Los criminales siguen haciendo de las suyas. Los criminales con total impunidad, con total libertad y luego en complicidad en muchas de las ocasiones con las propias autoridades, han y siguen haciendo de las suyas. En el estado de Zacatecas, en el municipio de Jerez, elementos de la Guardia Nacional han sido secuestrados, y ¿sabe de dónde? De las instalaciones, del exterior de las instalaciones del propio cuartel de la Guardia Nacional. Así como usted lo escucha, un comando armado, dos vehículos llegan y se llevan a dos elementos de la Guardia Nacional. Así como usted lo escucha. Y no es el primer y único caso. De manera constante se sabe de esto. De manera constante. Luego, pues, le informamos, o de lo contrario, en muchas de las ocasiones, el propio gobierno, las propias autoridades, ocultan la información. Así como usted lo escucha. Eso, le digo y le repito, registrado en el estado de Zacatecas. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Lo mismo pasó, o ha pasado en el estado de Michoacán. En estos días, en estos días de inicio, o ya en este 2021, primer mes del año, han secuestrado y asesinado a varios elementos de la Guardia Nacional. Confirmados cuando menos son cinco. Entre ellos una mujer. Uno de ellos ya localizado sin vida en el municipio de Mújica. Que había sido levantado, secuestrado, en Apatzingán. Así como usted lo escucha. Y las autoridades, sin hacer nada. Imagínense nada más. Los elementos de la Guardia Nacional, los elementos de las corporaciones policiacas, secuestrados y asesinados. Sí. Aquellos que, quienes son los encargados de cuidar de nuestra seguridad, de cuidar de nuestra integridad. Es lamentable, pero son ellos los que, pues también son secuestrados. Imagínense. Son ellos las víctimas, también de la propia delincuencia. Así las cosas. Así la realidad. Y, repito, los gobiernos sin hacer nada. En el Estado de Michoacán, hablando de este, pues valga en particular, los propios criminales incluso, utilizando y llevando a cabo sus propias estrategias. Estrategias acordadas, por supuesto, con, luego, de acuerdo a información extraoficial, con las propias autoridades, con los que son sus aliados. ¿Sí? De autodenominarse autodefensas. Michoacán, en Michoacán hay grupos de autodefensas, claro, que son los mismos cárteles, que son los mismos criminales que han estado operando en la entidad. Autodefensas con Barret, imagínense. Con esta arma letal, calibre 50, con valga, que penetra cualquier tipo de blindaje y con un alcance de dos kilómetros. Así como usted lo escucha. Un arma que luego ni el propio ejército tiene. Y así, los criminales en el Estado de Michoacán las traen, pero ahora los autoyamados, autodefensas, las tienen. ¿De dónde? ¿Quiénes son? Pero además, estos vehículos blindados, denominados monstruos, que son vehículos blindados de manera artesanal y que con ellos han operado, con ellos han hecho guerra o han peleado en contra de los diferentes cárteles o de los grupos criminales enemigos de unos u otros. Así como usted lo escucha. Ahora, los cárteles son o se dicen ser autodefensas. Y el gobierno, callado. El gobierno, sin decir nada. Al contrario, utilizando a medios de comunicación para que hagan ver ante la sociedad y el mundo entero que sí son autodefensas, que es el pueblo, que son mujeres. Mujeres que, por supuesto, pues luego los propios grupos criminales obligan y ahí las traen. Y ahí las arman y las utilizan. Pero quien está atrás de todo son los cárteles. Y es triste de verdad y lamentable que los propios medios de comunicación pues luego confundamos a la sociedad. Así las cosas. Silencio por parte de las autoridades. Así como no hablan y no dicen nada de los centenares, de las centenas de asesinatos que se registran en el país. Hablando en particular del estado de Michoacán, tan solo en la primera quincena, en los primeros 15 días de este, el primer mes del año 2021, ya son 90 asesinatos que se han registrado. Entre ellos, por supuesto, niños, mujeres, políticos y similitares, elementos de la Guardia Nacional. Así como usted, usted lo escucha. Una realidad que se vive en nuestro país y más en aquellos estados, en aquellos lugares donde se practica y es muy común la corrupción en aquellos lugares que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y es el caso particular del estado de Michoacán. Pero bueno.